¡Aaah! ¡Gío! ¡Más todo hermano! ¡Supes el baile! ¡Cúrtelo! ¡Súbelo, súbelo! ¡Súbelo! Entramos en el siguiente ¡Eh, eh, eh! ¡Síntelo! Vengo rapeando primo tú dime basta Este rapeo creo que la chasca Esa mierda me irrita, eres mariquita Eres el pica, por si te pica te arrasca ¡Aaah! No veas, es la primera vez Yo tengo un estilo que tira otro compás primo Y tú no te acuerdas Eres una mierda, me falta una tuerga Que te cuelle, eres sogue culebra Sogue culebra que estás hablando hermano Si mi estilo no te alegra Te encierra dentro de una bola negra Estás intentando entenderlo Pero veo que tu mente ya se quiebra Tú te creías que era bueno Era dos, lo sé, tranquilo Todavía tienes terreno Lo que pasa es que ni le presto atención a este bebo Porque se le nota que está metido de ibuprofeno Se va primo, me meto un churulo Lo quiere que rapee que tú eres nulo Dice la bola que es de color negro Yo tengo de cristal y creo veo tu futuro Esturbio, a veces rapeando Creo que hasta este contrario me perturbe No me vengas a contar tonterías Te mando a Italia y te llamo Iturbe Yo te mando a Italia y te robo el zip Pa' que veas lo que es ser el zip Tú te creías bueno pero solamente ni una shit Y no sabes ni siquiera cuando te hablo lo que decir Así que cállate porque solo eres májaro Ni quieres ser rapero te queda grande ese pantalón Eres un polluelo y se te ve de lejos Porque todavía ni siquiera has abierto el cáscaro Tú eres de cáscaro Yo vengo a rapear primo incluso el sábado Me dicen mátalo Tú eres un tonto y yo vengo a reventarte la cabeza Esta noche aquí con mis bárbaros No eres contrincante, eres principiante Y tienes el estilo pues si quieres píllalo Vos sácalo, máscalo, chúpalo, mételo Eres un tonto, te degrado Me desgrada, me la suda, yo te pulo Tú que bases el cortacabezas, yo soy el verdugo Así que tranqui, que te dejo nulo, chulo Querías enfrentarte y yo soy número uno Así que no me digas el palique que tú tienes Porque puede que te quemes, si te pones cerca te derrites Y desde luego te están metiendo en un problema Cuando están mojando con el agua a este critter ¡Tiempo! ¡Te vale un río de verdad, coño! En el oído, ¿no, hijo de puta? En el oído, ¿no, hijo de puta? En el oído, ¿no, hijo de puta? Eh, jurado, tres, dos, uno ¡Ese lo lleva pica! ¡Un ruido de pollo, coño!